Bueno, pues hay una nota que mañana, porque somos escandalosos, pero también porque puede tener contenido significado, ya cada quien lo va a desglosar y a interpretar, pero terminan los ámbitos de cambio del técnico, de Jaime Lozano, no entra Santiago Jiménez, Santiago Jiménez se va desplazando detrás de sus compañeros hacia la banca y termina pateando, es el lugar donde están sentados, muestra de un tema hacia adentro o un tema hacia afuera, hacia adentro es, chin, yo pensé que iba a entrar y estoy impotente, frustrado, o chin, che, Jaime Lozano que no me metiste. ¿Cómo lo vas a interpretar, Paco? Así como chin, che, Jaime Lozano que no me metiste. Inconformidad. Me parece dentro de todo normal, normal, válido, válido. Celo profesional. Sí, y bueno, ahí tiene que intervenir el Jimmy, seguramente le platicarán y tendrá que hablar con él. Échale el fuego, échale el fuego. No, eso se llama gestión, el Jimmy sabrá qué hacer con un jugador, él cree que estando en Europa, como está viviendo un buen momento en este momento, pues tiene derecho a jugar, pero resulta que en la selección nacional el técnico elige a todos. Entonces, la competencia debería ser con Henry, no con el técnico. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? O sea, una vez que esta imagen se ve, tú como jugador vas y le dices, oye, perdón, esto tuve que hacer. Yo creo que las dos, yo creo que Jimmy lo va a llamar y él va a ofrecer una disculpa, pero por supuesto que así va a ser, no tengo la menor duda. Bueno, sí, algo ha demostrado es educación y ubicación. ¿Tú qué harías, Mario? Ahora, yo creo que se ha de ver calentado al 100. Sí, claro. Yo en su lugar no me hubiera calentado al 200. Me hubieras pateado, pero a todos tus... Tú, Mario. Yo creo que es normal y el enojo es normal de un goleador en este momento está peleando... ¿Quiere jugar? No, y está peleando el campeonato de goleos en Holanda. Claro. Usted sabe que va a iniciar el siguiente... ¿Ustedes han visto un jugador que le diga al técnico, méteme? ¿No? No, pero aparte... Es que a ver enojado... ¿Puede repetir la pregunta? Oye, Ricardo, ¿no? No, porque yo te conozco. ¿98? Yo te conozco. Alemania. ¿Y tú siempre estabas enojado porque no jugabas? Bueno, pues sí. Pero está enojado todo lo mal de su vida. Pero espérame. Está enojado ahorita. Cuando lo metían a jugar, siempre hacía gol. No, hacía ganador. En el 98 me pasé... Uy, ya, Manuel, méteme, Manolo, 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 Manolo. Y entraba y la metía. No, me mete cuando ya nos metes dos, uno, Alemania. Oye, es el máximo goleador de la historia de los mundiales, nomás que Luis Hernández ahí le... Te robó un gol. Te robó un gol, ¿no? Sí, te lo voy a reclamar. Pero no, está muy válido. Méteme, mete, pero luego no te puedes enojar. Es enojo, es tan inconforme. Es normal como deportista, hombre. Y eres la solución. Es exactamente válido, enojar. Y eres ganar. Méteme. Oye, te sientes con confianza. Pero aparte no está agrediendo a nadie, ni ofreciendo a nadie. Simplemente está descargando su frustración muy normal en un jugador que tiene ganas de jugar y de alinear y de participar. Yo estoy seguro. Yo también. De arranque. Sí, porque dejó a Henry. Lo hubiera sacado a Henry para que descanse un rato. Lo dejó los 90 minutos. Va a entrar. Ahora, me impresiona Jaime Lozano hasta el momento con su inteligencia emocional. No se engancha con ninguna pregunta, no pone cara, no contesta mal. Muy, muy ubicado. Tienes toda la razón. Sensato, prudente. Y hoy podría parecer que es más normal lo que está sucediendo desde la Copa Oro, donde partido a partido era si pierde se va, si pierde se va. Terminó siendo campeón, vamos a ver. Al final lo ponen como técnico. Y más allá del entorno, que es muy complicado, su manera de gestionar, su inteligencia emocional, su forma de declarar, preguntas capciosas y demás, y lo hace de manera impecable. Hay una declaración muy buena de hace unos cuatro meses que dice, mi ego es de este tamañito, dijo Lozano, de este tamañito. Lo cual no quiere decir que no tenga amor propio, inteligencia, capacidad, y que sepa de lo que es capaz en el terreno de juego como director técnico. Pero en ese sentido le ayuda que no sea tan soberbio como otros entrenadores en la historia de la selección. Hay muchos factores a favor. Continuidad, trabajo con Tata Martino, medalla olímpica. Esa es la comunión con el logro de Copa de Oro y conoce a la mayoría de los jugadores. A ver, Ricardo, ahí yo voy a diferenciar. A ver, una por una. A ver, respeto a Jaime Lozano, respeto a Jaime Lozano, pero primero, el tema de la medalla olímpica es con límite de edad y varias... ¿Cuántos jugadores hay ahorita de la medalla olímpica? Te voy a decir como me dijiste hace rato, déjame terminar. Fue con límite de edad y muchas veces en Juegos Olímpicos ha pasado que ciertas potencias desprecian esa participación. No le quito mérito. Pero en Ecaxa y en Querétaro no lo hizo bien. No lo hizo bien. O sea, yo creo que había muchos mejores currículos en este momento que el de Jaime Lozano. Ya está ahí. Bueno, pues que le vaya muy bien. No, pero nada. Pero como el Terino. Y ya... Esa es la verdad. Y ahí va. Porque en una selección definitiva, de primera mano no hubiera entrado. ¿No? Ahí echaron mano de él en el momento, porque era el recurso por el problema de Coca. ¿Por qué entró? ¿Por qué entró? ¿Por grilla? ¿No? ¿Por grilla? Que no son los que deberían de opinar, que es el indicado. De acuerdo. Es el de habrá. Pues eso es lo que dije. Eso dijo. Yo eso entendí. ¡Gracias!